Ya lo vamos, ya lo vamos, estamos aquí de calle saliendo con esta raza, aquí mira para toda esa gente bonita, hace rato queríamos agarrar al divino colombiano que nos diga unas unas palabritas por ahí mira viejón, cuéntenos, cuéntenos, cómo viviste el triunfo de la américa por empezar, cómo viviste el triunfo de la américa campeonato, bien feliz, bien feliz que ganó la américa porque pues ya tenía tiempo de que estaba un poquito para atrás pero pues ya ahorita ya vamos bien adelante y pues vamos por más, vamos por más, de lo que se vengan, cuéntanos un poquito más del divino colombiano, toda la gente pregunta que qué onda, qué rollo, qué de dónde es, pero tú vienos, qué onda, cuéntanos un poquito más del divino, cómo nació eso vaya, vienos. Pues, pues nomás así de repente, de repente dije vamos a cambiar de show, hacer algo diferente y pues ahí andamos, ahí andamos, ahí andamos. Recibe muchas críticas viejo, qué opinas sobre la crítica que recibe tú, es como todos, todos recibimos críticas aquí pero en el pasado a ti que te critican, qué opinas sobre eso tú? Mira, a todos, a todas, a todas las personas critican, no importa que estén perfectos, ya andan perfectos, bien arreglados, o sea, a todas las personas las critican por igual, la gente que está ahí atrás de las cámaras, es gente que a lo mejor tiene problemas o no es feliz, pero adelante, todo para adelante, nada para atrás. Aquí es un show que se hace viejo, y todos ustedes vienen a divertir la raza, divertir el público, y nos divertimos todos, lo que venimos aquí. Todo, todo, todo tranquilo, todo bien, todo limpio, todo con respeto, todo para adelante, solamente porque no venimos a bailar aquí, solo por bailar, divertirnos. Mándales un saludo a toda la raza y una feliz navidad, porque ya hoy ya casi nos despedimos de aquí, de mucha gente, de la purga de Álvaro, y mándales un saludito ahí. Le mando un saludo a todos los seguidores de Rueda, y a todos los que le van a la América, y pues a toda la gente que tengan una feliz navidad y un pronto año nuevo, y pues nos vemos en enero. Saluditos de parte del Divino Colomiano. Por acá tengo, tengo mi compadre también, hacia el Treviño, hacia el Treviño, mandame un saludito viejo ahí. Feliz Navidad viejón, ya estamos, este, ya casi saliendo aquí de la purga de Álvaro viejón. Feliz Navidad por toda la raza, ahorita que nos mira viejón. Muy bien, pues ahí no es bonito, para toda la gente bonita que nos siga ahí, todas las redes sociales, o sea, este final va a ir, y ya hay una salida, este, hoy, hoy, se celebra la Navidad, y por deseándoles que la pasen, feliz, todo está ahí, familia, mire, este, decisiones, y aquí, todo lo que hagan, y para adelante, para adelante, gente, y con él es el tipo de alegría, siempre, por cierto, se le harán, y por todas las marcas, durante, a todos los que nos siguen aquí el Treviño, y nos va a agradecer, para que no hayan y digan. ¡Vámonos! ¡Ya nos diaron! Es todo viejón, gracias totales viejón, y Feliz Navidad para todo. Feliz Navidad por toda la gente, saluditos, y porque la paz es bonita, es lo mejor. Muchas gracias, porque todos se pueden ver, gracias, gracias, muchas gracias. Gracias, Lijón, gracias por estar aquí al Treviño, y al Divino Colombiano, mira, allá acá van a descansar, van a descansar ahí los viejones, pero, eso es un placer, yo, tenemos ahí, mira, así al Treviño, y al Divino Colombiano. Feliz Navidad, viejones, y los esperamos, próximo, ¿qué? Miércoles. El miércoles, en Apulga de Pambio. Miércoles y viernes, en Apulga de Pambio, y repatamos sábado y domingo aquí en Apulga de Álamos. ¡Vámonos, hombre! ¡Vámonos, porque ya los vieron! Un día de año nuevo, ¡vámonos, raza! ¡Vámonos, ya los vieron! ¡Bienvenciones! ¡Gracias! ¡Maldado! ¡Vámonos, gracias! ¡Vámonos! ¡Vámonos! vamos a seguir vamos ya casi se acaba ya que se acaba mire feliz navidad ya que hay saliendo de aquí la pulga damos que lo que le parece lo que es el show ya que la pulga álamos muy bien muy bueno se divierte cada vez cada vez que viene que la pulga ya que bueno mira ya casi despidiendo el año y estamos en mera navidad ya exactamente aquí estamos y hay que ir a recogerlo para para las primas de la casa andales y así muchas muchas gracias feliz navidad año nuevo así es muchas gracias gracias sabemos por la tierra que tenemos que casi para el bronco una 5 6 y tenemos a este otro viejo 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 Gracias por ver el video.